Estamos ubicados en el kilómetro 59 de la carretera Panamericana Vía Girardot. Realmente estamos a 45 minutos de Bogotá, en un clima agradable, en un clima promedio de 29 grados centígrados. Tenemos 41 habitaciones excelentemente dotadas con todos los estándares de la hotelería moderna. Tenemos desde habitaciones estándar hasta habitaciones suite. Tenemos un centro de convenciones para atender hasta 220 personas. Tenemos nuestros dos grandes, fuertes y diferenciales que son los parques Aventura. El parque Aventura y el parque Extremo. Para finalizar amigos de Metro Cuadrado. Los esperamos aquí, en Chinauta, kilómetro 59, Vía Girardot, para la carrera Panamericana. Igualmente los estamos invitando para que nos puedan acompañar en nuestra carrera de Aventura Amadora el día 19 de octubre de este año.